sí yo soy el que rompo ventana aquí verdad yo soy el que rompo ventana aquí yo no rompo ventana usted es un jojero que vive abusando de personas que se di cuenta a mí nunca, a mí nunca, a mí nunca me sometí a esta discusión nunca se me comió a esta discusión porque soy la discusión si me quieres hacer una situación contigo yo creo que es un jujero en el campo de los novos ahora es un jujero presidente estamos votando nunca se me comió a esta discusión Y ¡Suscríbete al canal!